¡Listo! ¡Quietos bocados! ¡Sí, sí, sí! ¡Mueve, mueve! Con esta canción ya nos vamos a la fiesta de baile. Ya nos vamos para bocárselo. Y esta canción para todos los chofercitos de Carhuac, borrachera. ¡Ya! ¡Toma arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Síguelo, síguelo! ¡Buenos, mi amor! ¡Cómo vas a barones sin calzones! ¡Sí, están parados! ¡Lleva la mano de lado, pobreza! ¡Chocercito carretero! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Y llévame, llévame lejos! ¡Cuándo los chocitos, hoy sí! ¡Siento que me desespero! ¡Lleva la mano de arriba! ¡Eh, eh! ¡Lleva la mano de arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí, síguelo! ¡Eh, eh! ¡Buenas, sí! Me dicen que no me quieren ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Buenos! Me cuentan que no me aman ¡No, pítenlo, chicas, hoy sí! ¡Eh! ¿Para quién quiere esta vida? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sin amor no valgo nada! ¡Bátalo, chocitos, bátalo! ¡Cielo! ¿Qué habrá pasado con este, varones? ¿Estarán sin calzoncillas? ¡Hace rato que no bailan, no? ¡Ahí está la familia Tolentino! ¡Fuerán que quiero esta vida! ¡Fuerán que quiero esta vida! ¡Ahí está la familia Tolentino! ¡Ajá! ¡Batamos todos con ese! ¡Eso! ¡Allá, gracias, chicas, chicas! ¡Eh! ¡No! ¡Sí bailar! ¡Sí gozar! ¡Cómo, chelas, 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 arriba! ¡Chelas, chelas, chelas, arriba! ¡Chelas, chelas, chelas, arriba! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eh, eh! ¡Chocica arriba! ¡Toma, le matamos todos! ¡Chopercito, un carretero! Y llévame, llévame lejos Siento que me desespero Y no viene Me dice que no me quiere Me contan que no me ando Y no, 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 Jocica, arriba, arriba, todo ese Para quien quiero esta linda No pongo hasta arriba, no pongo hasta arriba Jocica No pongo algo de andar Síganlo, síganlo, cantamos ahora Esta canción De los amigos de Chosica Toda la mañana salgo a trabajar Un buen profeciano Así como yo Así como tú Así como todo un Ancashino ¿Qué es lo que dice? Ancashino Arriba Ancashino Arriba Ancashino Arriba Eso Y la forma ¿Cómo dice? ¿Qué le damos ahora? Síganos Toda la mañana Sí, 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 sí Salgo a trabajar Mándanos Chosica ¿Cómo dice? Ya sin 10 semanas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Me pongo a tomar Sí, 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 sí Toda la mañana ¡Eh, eh, eh! Salgo a trabajar ¿Qué le damos ahora? Ya viene el segundo Me pongo a tomar Y lo he matado a su niño ¿Cómo dice? Sí, 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 mí. Y ahí está la orquesta Juguetú, balcón Que bacán, que bacán, ya llegaron Ahí están los muchachos de la orquesta ¿Qué le vas a dar, eh? Alza las manos y estás bailando Alza las manos y estás gozando Alza las manos y estás bailando Alza las manos y estás gozando Toma, toma Toma tu golesa Toma, toma, toma Toma, toma, toma tu golesa Toma, toma Suíralo, báilalo Llego, lleno y sé Cuenta la lectiva Llego y sé Ya llegó Juguetú, balcón Ahí, 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 que bacán Oye, rock y dish Eso, lleno y sé Para ti, mi amor Siga Y no andas que te vas a dar Alza las manos y estás bailando Alza las manos y estás Alza las manos y estás bailando Alza las manos y estás gozando Y las chicas, y las chicas Y las chicas solteras, solteras Y las chicas, y las chicas Y las chicas solteras, solteras Jete, me gusta Toma, toma Jete, me gusta Toma, toma Jete, me gusta Toma Toma Jete, me gusta Toma Toma Jete, dois, c Tres, dos, uno Suena y es ¡Suscríbete!